Siempre trabajando, siempre que he podido he trabajado porque, bueno, desde que nació mi hijo me he dedicado a la discapacidad. Mi hijo tiene 31, 31 años, está acá, está fascinado y hace 6 años que está viniendo. Los chicos hacen taller de lectoescritura para aquellos que tienen noción de las letras, de los números. Después hacen carpintería, también han hecho muchas cosas, han hecho cosas muy lindas. Después tienen panadería, en este momento la profe ha sido mamá, así que por unos días no va a venir. Actividad física, tienen huerta y después tienen danza con Daniela. Los días viernes, después de las 3 y media de la tarde, más o menos, se hace una jornada de recreación. O sea, juegan al fútbol fundamentalmente y también hacen otro tipo de actividades, aquellos de los que no pueden jugar al fútbol. Y vienen profesores, vienen algunos chicos que están estudiando educación física, vienen amigos, amigos de los mismos chicos, ¿no es cierto? Y se juntan acá, organizando para el domingo 23 a las 13.30 en el Salón de Empleados de Comercio un bingo. Este bingo, por supuesto, es para solventar muchos gastos que son diarios, digamos, o casi diarios, como es el tema del almuerzo de los chicos acá, que si bien ellos pagan algo, no alcanza a cubrir todo. Las meriendas también y después un montón de arreglos que hay que hacer. Nosotros recibimos un pequeño subsidio de la municipalidad, recibimos ayuda de muchos padres, muchos chicos pagan por el tema del almuerzo, quizás no sea la cuota la suficiente, pero bueno, tratamos porque sabemos que hay muchos que no lo pueden hacer. Y después hay mucha gente bondadosa que dona, ¿no es cierto? Dona, qué sé yo, no sé, un cajón de pollos o cuatro kilos de pollo o de milanesa o de lo que sea. Y bueno, ha habido gente, inclusive gente del gobierno, ¿no es cierto?, que nos han, en fin, donado cables, reflectores, todo para darle luminosidad a la quinta, sobre todo en la parte de atrás, que es por donde entran cada vez que nos han robado. ¡Gracias!